A Solanja realiza el convivio navideño con una cuadra angular de fútbol. Es el licenciado Enio Peralta, presidente de dicha asociación, quien nos amplía esta información. Sí, el día de hoy, pues, por segundo año consecutivo, la asociación de licenciados, abogados y notarios de la morena climatológica de Oriente Jalapa, a Solanja, pues, tuvimos a bien realizar una actividad deportiva por la tarde, con la participación de equipos de Papi Fútbol, del organismo judicial, del ministerio público, y equipo de la asociación A Solanja y un equipo de Adanj, que es la otra asociación existente en el departamento de Jalapa. Bueno, pues, una actividad muy alegre, muy bonita, muy participativa, pues, el equipo del ministerio público se va al primer lugar, el segundo lugar al organismo judicial, y el tercer lugar, pues, la asociación A Solanja, el cuarto lugar, la Adanj, ¿verdad? Pero, más que todo, pues, la convivencia es lo importante, este, convivir, compartir con todas las personas que trabajamos en el quehacer tribunalicio todos los días, ese era el objetivo, y además de la actividad deportiva, pues, el convivio correspondiente, donde, pues, terminamos la convivencia con una cena preparada para todas las personas que participaron en la cuadrangular de fútbol, no solo los jugadores, sino que todas las personas que así, pues, quisieran hacerlo en la participación del convivio, del organismo judicial, del ministerio público, de A Solanja y Adanj, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que nos ha permitido realizar un año más esta actividad, ¿verdad? Y, pues, consideramos de que el objetivo, pues, se ha cumplido, y que el objetivo ha sido, pues, unir, este, al gremio profesional de abogados con el, los trabajadores del ministerio público y del organismo judicial, ese es el objetivo que se pretende, la convivencia, el compartir con, con, con diferentes gremios. Para los T-21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias. Gracias. Gracias.